Ella me cree cobarde Sin consideraciones Porque una vez llorando Amor le fui a implorar Y hasta juré quererla Creyendo que era buena Crucífico me en pena Su cuerpo fue mi cruz Con cruel indiferencia Ella me dio la espalda ¿Por dónde vienes, vete? Fue su contestación Y hoy aquí me tiene En agonía la espero Viviendo mientras muero En este infierno adoró Con cruel indiferencia Ella me dio la espalda ¿Por dónde vienes, vete? Fue su contestación Y hoy aquí me tiene En agonía la espero Viviendo mientras muero En este infierno adoró La verdad es que miren es La verdad es que miren es La verdad es que miren es El no se vea lazo Gracias.